El día de hoy concluyeron los foros para la reforma político-electoral. Con la participación de ciudadanos, representantes de partidos y asociaciones políticas que presentaron sus propuestas para la reforma a la legislación electoral, este día concluyeron formalmente los foros para la reforma político-electoral del Estado con la última edición realizada en la capital de San Luis Potosí. Estos ejercicios se realizaron en los municipios de Matehuala, Río Verde, Tamas Unchales, Ciudad Valles, Soledad y San Luis Potosí, donde participaron de manera conjunta con el Poder Legislativo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, el Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además del panel de expertos que se realizó en Soledad de Graciano Sánchez. En el foro de la capital potosina se presentaron propuestas tendientes a simplificar mecanismos de registro para candidaturas independientes, reelección de diputados, reducción de diputaciones plurinominales, aumentar el porcentaje de apoyo para el registro de partidos políticos, creación de defensorías en oficio en materia electoral, creación de boletas braille y mamparas especiales para uso de personas de talla pequeña y en silla de ruedas, garantiza la paridad de género y sanciones a la violencia política contra las mujeres y candados a los mecanismos de reelección de funcionarios. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.